Chito, Chito Chito contra Corey Sennhegan Como siempre, bueno no como siempre Como le hicimos la otra vez Apostamos al Chito Yo no sé por qué Chito está peleando contra Corey Sennhegan ahorita Me parece que es una mala pelea Me ha asustado que Chito peleara contra Sugar Shonomelli Y que de ahí pelearan por el título Pero que carajo Ahorita van contra Corey Sennhegan Va a ser difícil, va a ser mucho más difícil que la última pelea que ganamos Pero we got this Estamos de bueno, amarillo casi El señor de acá si tiene algo bien amarillo Vamos como el Chito Voy a estar nervioso Voy a estar nervioso Esta es una de esas peleas que no solo por mi dinero Sino porque te gusta el peleador Y es como que desde ese día Que peleó el Chito, ¿sabes? El Chito yo lo amo Yo lo amo Ecuatoriano número uno Vamos a pedir su consejo o algo O sea que no va a contestar este podcast Está en Ayua Está en Ayua Míralo ahí en Ayua Prende esa luz Muy bien Cabrón 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 Cuánta tardanza, cuánto sufrimiento El Chito Tu sabes que el Chito es lento Es lento, ese es su flow Ay, pero que nadie espera tanto No te gustaría uno en el primer round Será una pelea larga Será una pelea muy larga Creo que me la estoy jugando por el knockout Sino de la decisión Como unánime No, si a decisión no gana esa verga Pero bueno Mi dinero En tu compatriota Para que no vean que feca Para que no vean que es pura mentira Ahí está Marlon Vera Primer round Primer round Primer round Oficialmente perdimos Mi última esperanza No va a ganar No va a ganar No hizo nada Victoria controversial Calma, calma, calma ¿Qué esperaba? Qué mierda Hay muchos cabos ahorita Muchas cosas pasando en este momento En las calles La pelea acabó Ya todos saben el resultado Ya ahorita vengo Ya ahorita vengo Sé que el que está grabando este en este momento Está molesto Yo también estoy molesto Calma, calma Chito No tengo No sé qué decir el Chito Te metí al mundo La apuesta por Chito Y te defraudé Bueno, no fui yo el que te defraudó Como que yo no fui el que estaba peleando ahí adentro Pero ajá Pero me metiste en el mundo Pensé que iba a ganar Pensé que iba a ganar Perdón En vez de dejarme ir tranquilo afuera Sin apuestas en mi vida Sano La cagué Pero si también el Chito no hizo un carajo Entonces el Chito no hizo nada Ya sin duda Que ya no va a pelear por el cinturón En la vida Todo el dinero que gané la semana pasada Con Gaethje y Leon Edwards Lo perdí hoy Sobre el próximo UFC Que acá es en Miami Que voy a ir Me viste cabrón que está bostezando Miguel Bayard o no Ya no tengo nada que apostar ahí Todo mal Todo mal Sé que estaba rico con el Chito Pero qué carajo Es lo que te digo ahorita Estás molesto con él Y sé que te quejas Pero Marico Métete tú en ese octácono A Esaña Pereira Justo ahí Yeah Can't forget about me Stupid Everywhere I go I might have my own thing Oh Every time I flow